Queridos estudiantes, quiero daros la bienvenida a la Asignatura Investigación Operativa. Mi nombre es Piedad Tolmos y voy a ser vuestra profesora durante este curso. Durante este vídeo vamos a ver cuáles son los objetivos que se persiguen con el estudio de la asignatura, qué contenidos vamos a estudiar durante el curso y cuál va a ser su desarrollo, aunque es importante que completéis la información que aquí vais a ver con la de la videoclase inicial a la que os recomiendo que asistáis o al menos visionéis la grabación que luego haremos y también con las guías de estudio y con la guía docente. Entendemos investigación operativa como la aplicación del método científico a la toma de decisiones mediante técnicas cuantitativas. Esas decisiones estarán ligadas habitualmente a problemas relacionados con el control de organizaciones y por tanto son de gran aplicación en el grado que estáis estudiando. Dentro de la investigación operativa tiene gran importancia la programación matemática que es una parte de la teoría de optimización matemática y es a esta área a la que vamos a dirigir nuestros esfuerzos. El objetivo por tanto será que al terminar el curso sepas utilizar las diferentes herramientas de optimización y aplicarlas a la resolución de problemas, especialmente a problemas relacionados con la ciencia, la gestión y la ingeniería de los servicios. Antes de comentar los contenidos que vamos a estudiar este curso, quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de que únicamente tenemos tres créditos asignados a la asignatura. Eso supone, para que os hagáis una idea, que en la modalidad presencial tenemos dos horas de clase a la semana. En base a esto vamos a organizar el tiempo dedicado al temario. Ni más ni menos. En la guía docente podréis observar que la asignatura consta de cinco temas. En el primer tema introduciremos qué es la investigación operativa y cuáles son los principales modelos de programación matemática. Para luego ya pasar al estudio de la convexidad tanto de funciones como de conjuntos. En el tema dos nos centraremos en la optimización de funciones no lineales. Vamos a empezar por ahí. Primero trabajaremos la optimización libre y luego ya iremos incrementando en dificultad la optimización con restricciones de igualdad y con restricciones de desigualdad. Ya en el tema tres vamos a pasar a estudiar la programación lineal que merece un apartado aparte y profundizaremos en una técnica que aunque básica es muy importante que es el llamado algoritmo del simplex. Por último en los temas cuatro y cinco si tenemos tiempo haremos una introducción a la programación lineal entera. en el tema cuatro y a la programación lineal multiobjetivo en el último tema del curso. La metodología que seguiremos para desarrollar todos estos contenidos será la del estudio de materiales teóricos apoyándonos eso sí en las videoclases, en la realización de los ejercicios y problemas y con las herramientas que disponemos en el aula virtual de los foros, los chats, las videotutorías, las videoclases, etc. Para todo ello vamos a tener una serie de recursos en el aula virtual, apuntes, hojas de ejercicios, etc. Es muy importante que hagáis los ejercicios que vamos a ir viendo, es la clave para superar esta asignatura con éxito. Habrá algunos temas eso sí que se van a basar en conocimientos previos, todos ellos ya adquiridos el curso pasado en la asignatura de matemáticas para la computación y los servicios. Especialmente importante es que repaséis las funciones de varias variables, el cálculo diferencial y las formas cuadráticas. Para todo ello os voy a dejar también material en el apartado de otros recursos del aula virtual, aunque como os digo basta con que recuperéis los apuntes que teníais el año pasado. No quiero terminar este vídeo sin antes reiterar mi bienvenida a la asignatura, desearos ánimo y un buen segundo cuatrimestre. ¡Gracias por ver el video!